qué tal capitanes y capitanas estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya que no voy a poder traer de momento forma en juegos de play vale así que hemos hecho unas cuantas partidas las ganamos aquí ya es más difícil ganar así que vamos a darle al secretario ok caja 7 es un juego que descubrí hace poco así que vamos a ver si ganamos alguna partida no me acuerdo muy bien lo jugué lo jugaba antes y hay 20 jugadores yo creo si me llamo xd vamos a ir igualmente cago en todo venga vamos yo tengo la escopeta escudo ahora vamos a ir a por eso si es que aún está vale si es una escopeta eh what joder ya no me acuerdo ni como se disparaba bueno chicos vamos a echar otra porque yo quería que se disparaba dándole al botón así que pues venga vamos a echar otra continuamos chicos y así nos encontramos un arma joder 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 cago en todo por ahí no hay que ir oh una arma una arma una arma una arma cago en todo joder ahora que vidas se ha quedado no me lo puedo creer no me lo puedo creer chicos vamos a echar otra vale pues vamos a caer en la cárcel van arrestados por ser tan bueno en este juego así que vamos allá aquí suele caer mucha gente sí dole fiera Ven aquí Hombre, ya Claro, me voy a coger Esta arma Y voy Vale, ese soy yo Vale Vale, venga, vamos ¿En serio? ¿En serio? Joder, macho Es imposible Joder Bueno, vamos a echar otra vez Se nos da un poquito mejor Bueno, chicos, vamos a caer ahora aquí Voy a coger mejor el sniper Vale, cogemos escudo Vale, por los arbustos parece que se ha ido Oh, no Está ahí dentro Cagón Vale, vamos a coger Esta Mierda What the fuck ¿Eso no es normal? What the fuck Vamos a echar la última Y a ver qué tal se nos da Ahora, chicos, vamos a caer en pueblo A ver si esta partida mínimo Ya que es la última O penúltima Ya depende A ver qué tal se nos da No No Lo mejor Si no, no se puede entrar Bueno Estamos en el punto Y vamos a bordear Ya que habrán cogido armas buenas Vamos a coger estas balas Joder, joder, joder ¿Cómo me ha dado eso? Pero ¿Qué va? ¿Qué falso? Joder Bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya traeré algún vídeo más Dentro de poco Así que Capitanes y capitanas Me despido Adiós